¿Cómo surgió el planteamiento de la teoría? Sí, claro, lo primero que se me ocurre es hablar un poco de cómo surgió el planteamiento de la teoría. Bueno, la verdad es que se fue gestando a partir de una concepción previa que es la del análisis existencial. Es decir, comprender las patologías de la mente humana, no como algo del cerebro o como traumas que han incidido en la persona y hacen que luego se sienta mal, sino como los conflictos derivados de la propia existencia. En el año 81 presenté mi tesis doctoral sobre el análisis existencial. Y yo recuerdo que terminaba diciendo que, bueno, que una cosa era la comprensión del ser humano desde la perspectiva filosófica y desde la perspectiva de la libertad humana, pero que desde el punto de vista psicológico hacía falta comprender cómo el niño, que no nace una persona adulta, sino que tiene que pasarte una serie de procesos de desarrollo, este niño iba construyendo su propio sistema de regulación ante el mundo. Las preguntas que le ponen a la existencia, los conflictos de las relaciones con los demás, las dudas, las frustraciones, los problemas vitales con que se encuentra y de qué manera podía llegar a hacer frente a todo esto. Entonces, como la filosofía tiene una perspectiva del ser humano excesivamente idealista, porque se lo imagina como una mente casi incorpórea y un plan bastante platónico, y una persona adulta que, boom, ya ha nacido con el uso de razón, no, pero sí con la razón, la inteligencia, la memoria, etcétera, etcétera, desde el punto de vista psicológico esto no se sostenía, porque desde el punto de vista psicológico vemos como el ser humano experimenta una evolución y gradualmente va construyendo las cosas más alimentales, como son desde el andar al hablar. Y ahí es donde, intentando poner de acuerdo la perspectiva filosófica, la perspectiva psicológica, surgió el modelo del desarrollo moral. La pregunta que se puede hacer es ¿por qué moral? Y no emocional o intelectual o otra cosa. Bueno, y la respuesta es que la palabra moral incluye, a mi entender, todos los aspectos que implican tanto la parte psicológica como la social y la existencial. ¿En qué sentido? En el sentido de que la palabra moral hace referencia a la regulación de la acción humana. Si se quiere en un lenguaje psicológico más clásico, podríamos decir de la conducta humana. Claro, la conducta humana en el conductismo, una escuela de larga tradición en psicología que luego ha ido derivando cognitivo-conductual, racional, emocional, conductual, etcétera, etcétera. Esa perspectiva no contemplaba al ser humano como agente responsable de su propia existencia, sino como alguien que recibe una serie de estímulos, recibe una serie de condicionamientos, recibe una serie de impactos y que responde a esto. Como el famoso perro de Pavlov, que la campanita que sonaba antes de darle la comida y luego salivaba. Bueno, pues, viendo al ser humano no como una especie de organismo que responde, sino como un sujeto que piensa, que siente, que duda, que se estresa, que se angustia, que se alegra, que este ser humano contiene en sí mismo todas las dimensiones con las cuales se enfrenta al mundo. Y no solamente se enfrenta a un mundo que ya existe, sino que lo construye con su mente, le da significado. Entonces, la palabra que a mi entender resumía todas estas dimensiones, muy complejas y evidentemente esto solamente es una pincelada, habría que ahondar mucho más, era la palabra moral, porque la palabra moral significa, desde su raíz latina, significa costumbre, hábito, modo de actuar. Entonces, desde esta perspectiva, me planteé cómo entender el proceso por el cual del niño al adulto se va construyendo una regulación de la propia manera de sentir, de pensar, de reaccionar, de relacionarse, etcétera, etcétera, pero de acorde con las posibilidades evolutivas del niño, del niño que tiene un año, del niño que tiene tres años, seis años, siete años, del preadolescente, el adolescente, el joven, que va evolucionando de una manera bastante compleja, dando origen a distintos sistemas, de distinto nivel, por el cual piensa, siente, se regula, actúa, etcétera. Por ejemplo, para ser muy breve, hay una época en que el niño piensa de manera simbólica, de manera mágica, juega con sus muñecos como si fueran personas de verdad, los pone en fila, les da de comer, les viste, les baña, les riñe, los quiere, los abraza, los pone a dormir, y una época en que todo ese pensamiento mágico ya no le sirve para enfrentarse con el mundo, pero continúa manteniendo esa riqueza simbólica de fantasía, de capacidad de representarse en el mundo, como si todavía esa fuente, y efectivamente esa fuente de fantasía, se convierte luego en una fase más adulta, en una fuente de creatividad, que es importantísima para el ser humano, y además donde en ese ámbito de fantasía y de creatividad reside el deseo, la ilusión, las expectativas, también es donde se experimentan las decepciones, las frustraciones, es un ámbito que se ha generado en la mente del niño y que luego se va madurando y va traspasando a través de distintas etapas toda su vida, pero con la necesidad de integrarse en una vida adulta. Por ejemplo, ahora me viene a la mente una paciente que a los 50 y pico contaba que durante toda su vida había mantenido, en ese caso, sin integrar, sin hacerlo real en su vida, sin convertirlo en algo creativo, había mantenido un mundo de fantasía que cada día cuando se iba a dormir se metía en ese sueño despierta donde realizaba fantasías amorosas estupendas, pero resulta que los maridos que había escogido fueron dos en su vida, eran personajes sosos, personajes totalmente funcionales, prácticos, sin ninguna sensibilidad romántica. ¿A qué le servía esto? Precisamente, por una parte, a mantener su propia fantasía porque sabía que esa fantasía, como no correspondía con la realidad, no se iba a cuestionar. Por tanto, en su vida, eso podía haber sido una gran escritora o podía haber hecho películas románticas o podía haber escrito poesía. no hizo nada. de esto, pero lo mantuvo como una especie de refugio donde protegerse de las inclemencias, diríamos, de la vida cotidiana, de la existencia humana. Entonces, cada persona a través de su vida integra o no integra o disocia o entra en conflicto con las experiencias reales que suceden en su mundo, en su alrededor, según cómo ha construido su propio sistema de regulación, de comprensión del mundo de sentimientos hacia los demás, hacia sí mismo. Y ahí es donde se juega la gran, diríamos, batalla entre las dimensiones propias, personales, egocentradas de uno mismo frente al mundo exterior que es el otro o lo otro. Entonces, en la teoría usamos el concepto de egocentrado y alocentrado. Y de esa dialéctica, tesis, antítesis, tiene que surgir para una sana integración y para una vida, diríamos, psicológicamente estable y satisfactoria, una integración sintética entre la dinámica de mis propias necesidades, deseos y las necesidades y deseos de los demás. Porque, como dice un eminente neurobiólogo, Antonio Damasio, en nuestra vida se rige no solamente por nuestras necesidades y deseos, sino también por las necesidades y deseos de los demás. necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!